Amplían denuncia contra el presidente Gustavo Petro tras audiencia de su hijo Nicolás. La ampliación de la denuncia fue interpuesta en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En las horas de la tarde de este martes 1º de agosto y al término de la audiencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro y Day Vásquez, el representante del Centro Democrático Cristian Garcés amplió su denuncia en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes del presidente Gustavo Petro por cuenta de este escándalo de presunto ingreso de dinero de manera ilegal. Hemos presentado ampliación de denuncias de la Comisión de Acusaciones de la Cámara en contra del presidente Gustavo Petro, a raíz de la publicación de la revista Semana en la que la exesposa de Nicolás Petro, Day Zurich Vásquez, habría informado a la Fiscalía que los dineros que recogió su exesposo habrían llegado, una parte de ellos, a la campaña presidencial de Gustavo Petro, dijo el congresista. En la misma diligencia, el congresista presentó una recusación en contra de los representantes del Pacto Histórico que defendieron al parecer al presidente Gustavo Petro luego de las declaraciones del ex embajador Armando Benedetti. La Comisión de Ética no se ha reunido para recibir las recusaciones de los representantes. Invitamos a la opinión pública a respaldar las denuncias que estamos presentando y las recusaciones contra congresistas que no deben estudiar, la investigación contra el presidente Gustavo Petro, indicó el congresista Cristian Garcés. Además agregó, exigimos transparencia, el debido proceso y que se encuentre la verdad sobre un gobierno ilegítimo, con todas estas pruebas que demuestran una campaña corrupta que presuntamente además recibió dinero de fuentes ilícitas. El congresista presentó una denuncia contra Gustavo Petro por los delitos de lavado de activos, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, violación de los topes, omisión de información del aportante y tráfico de votos.